Para la vigésimo cuarta edición de la cabalgata a Morelos, la Secretaría de Seguridad Pública desplegará a 500 elementos de tránsito y movilidad y la policía montada. En rueda de prensa este lunes declaró Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública, entre los exhortos y compromisos de los 10 alcaldes por donde va a cruzar la cabalgata se encuentra el no aprovechar esta convivencia para excederse en el consumo de bebidas embriagantes, reducir el uso de plásticos y tirar basura a lo largo del camino. El secretario y alcaldes destacaron este evento para recordar la importancia de la decisión de José María Morelos y Pavón de unirse al Ejército Insurgente, la difusión de los valores del Ciervo de la Nación y la promoción del sentimiento patriótico entre las nuevas generaciones. Vamos a coordinar todas las acciones preventivas con las autoridades de los diferentes municipios. Vamos a contar con un despliegue de 500 elementos de tránsito estatal, nuestros compañeros de las diferentes regiones, de la policía montada. La policía montada va a acompañar los 220 kilómetros del recorrido. Grupo de Oro presentó